No es casualidad que me estés oyendo, y tú lo sabes bien. Tu mente agobiada por tantas aflicciones, está clamando por mi ayuda. Me necesitas en tu vida. Anhelas sanidad para tu corazón. Anhelas que mi presencia inunde tu alma y todo tu ser. Que tu pecho rebuce de alegría. Que de una vez por todas se aleje la tristeza y quieres olvidarte de la angustia que golpea tus espaldas cada día. La desesperación ha estado tocando a tu puerta, pero tú no le abrirás. La preocupación quiere hablarte del pasado. Pero no la escucharás. Las dudas quieren regalarte miedo. Pero no la aceptarás. No habrá lugar en tu mente, ni espacio en tu corazón para pensamientos de desánimo. Para mentiras que torturan. No harás caso de los insultos de tus enemigos. No le abrirás las ventanas de tu alma a ideas que no te ayudan. La tormenta del dolor quiere arrebatarte la paz que te he dado. Pero los vientos del temor soplan y quieren llevarse la tranquilidad que te he dejado. Mi palabra ha crecido como un árbol gigantesco en tu interior. Señor, has creído firmemente en mis promesas. Por esto mismo no aceptarás en tu vida la derrota. En este día y por el resto de tu andar, por este mundo caminarás con la convicción de que eres muy amado, protegido por tu Padre Celestial, por tu Dios y tu Señor. Esto será suficiente para que puedas vencer. No hay nada en este mundo que te haga retroceder. No volverás atrás a la tristeza y la angustia del pasado. Te estoy dando la fuerza que necesitas para que hagas frente a todo lo que en tu contra venga. Créelo firmemente, porque así es. Ya eres vencedor por la poderosa sangre derramada que te ha salvado. Grítalo, escríbelo. Dímelo ahora que me crees. Hoy más que nunca me necesitas. Y yo lo sé. Me gusta que me hables. Que te dirijas a mí. Que confíes para contarme lo que sientes. Te escuchaba esta mañana. Te oí ayer. Y aunque sean pocas tus palabras, tu sinceridad y tu intención es lo que cuentan. No necesito más. Y te lo dije un día, que si tuvieras fe, aunque fuese pequeñita como un granito de mostaza, eso me bastaría para que tu oración se escuche en el trono del cielo. Es ahí donde se decide tu destino. Desde ahí, te envío consuelo. Desde ahí te demuestro mi amor. Yo sé lo que necesitas. Yo sé lo que te daré. Conforme a mi voluntad, todas mis respuestas siempre serán para tu bien. Por ahora quiero que guardes la calma. Cuando venga el temor, acuérdate de mis palabras. Cuando a tu puerta toquen las aflicciones, respóndeles con mi nombre. Diles, Dios es mi proveedor. Es quien me rescata siempre y que hoy también me ayudará. Sigue mis instrucciones. Guarda mis mandamientos. Mantén tus pies en el camino. No mires a la izquierda. No voltees a la derecha. Enfócate en la meta que yo tengo para ti. Hoy nuevamente vendrán muchas distracciones. Quieren desviar tu mirada. Llenar tu mente con fantasías vanas. Mi palabra es muy clara. Por eso debes de leerla. De meditarla. De comerla. Así nada ni nadie te hará tambalear mientras caminas. Así la duda no tendrá poder sobre tu alma jamás. Como siempre estoy pendiente de tu necesidad. Y claro que sí me importa lo que sientes. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. Recibela con fe. Porque nunca el mundo te dará esta quietud de espíritu que te ofrezco yo. Te escuché cuando dijiste que me necesitabas. En mi presencia recibí tu adoración. Mi respuesta va en camino. Espérala. Recibela. Celebra el milagro que haré en ti hoy. Amén. Amén. Gracias por ver el video